Música ¿Cuánto salí de mi tierra? Música A los Estados Unidos Música Yo quería prosperar Música Le dije adiós a mi madre Música Le di un abrazo a mi amada Música Con un nudo en la garganta Música Me tuve que despedir Música Cuando crucé el desierto Música Sentía que me moría Música Y que a mi seres queridos Música Música Y con un poco de suerte Música Logré cruzar la frontera Música Hoy trabajo día a día Música Porque quiero prosperar Música Música Siento nostalgia y melancolía Al recordar mi tierra natal Música Tengo esperanza De que algún día De que algún día A mi familia pueda abrazar Música Siento nostalgia y melancolía Al recordar mi tierra natal Música Tengo esperanza Tengo esperanza De que algún día A mi familia pueda abrazar Música Música Soy un indocumentador Música Y me encuentro de este lado Música Donde no tengo derecho Música Música Dile que soy ilegal Música Cuando volveré a mi tierra Música Donde siempre me esperas Música Todos mis seres queridos Todos mis seres queridos Música Como un abrazo de amor Música Música Como recuerda a mi amada Música Y a mi pueblo querido Música Música Sentimiento de tristeza Música Música Al escuchar este vas Música Música Siento nostalgia y melancolía Al recordar mi tierra natal Al recordar mi tierra natal Música Tengo esperanza Tengo esperanza de que algún día A mi familia A mi familia puedo abrazar A mi familia puedo abrazar